Tras reconocer que los dos centros de justicia para las mujeres que hay en Jalisco están rebasados y las víctimas hacen espera de hasta ocho horas para ser atendidas, el gobierno de Jalisco busca fortalecer estos sitios con la creación de un organismo público descentralizado que tendrá una red de estos sitios para 2022. Los rezagos de estos centros en Guadalajara y Puerto Vallarta los detalló la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo. Tenemos muchas denuncias y muchos reclamos continuos en torno a la saturación que hay en los servicios, porque inicialmente el centro de justicia de aquí de Guadalajara se construyó para atender diariamente a 80 mujeres aproximadamente y actualmente atiende entre 200 y 240 mujeres por día. Entonces esto hace que los tiempos de atención, por más que se quieran agilizar, tengan tiempos de atención muy prolongados que derivan más o menos entre cuatro y ocho horas al día. Según la funcionaria, este OPD va a garantizar la coordinación entre las instituciones para evitar la revictimización de las mujeres que acuden a denunciar. Para su creación se enviará una iniciativa al Congreso del Estado. Su rediseño administrativo nos va a permitir tener una mayor rapidez en los procesos administrativos y de gestión y también reconfigurar los procesos de atención integral, los sistemas de información y los procesos de contratación del personal para asegurarnos que la atención sea digna y adecuada para las mujeres víctimas de violencia. Y así también, por supuesto, impactar en una disminución de tiempos y en un aumento de calidad en la atención integral. La red se ampliará primero con el Centro de Justicia para las Mujeres en Colotlán, que lleva 70% de avance, y ante los índices más altos de violencia contra las mujeres en Tonalá, Tlajomulco, Zapopan y Tlaquepaque, la idea es considerar otro en la zona metropolitana el próximo año para despresurizar el que está en Guadalajara. Ante la falta de equipamiento y de coordinación entre dependencias, también se renovarán los dos refugios temporales para estas víctimas. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2021, la violencia intrafamiliar se incrementó 18% y durante los primeros siete meses de este año, los feminicidios ya rebasaron 40% los ocurridos durante el mismo periodo de 2020. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Fátima Aguilar.